La posta que hemos visto antes, de hecho, trajo 37 crías. ¡Oh! ¡Oh! ¡Con razón de tanto asistente! ¡Pero coman polémica! ¿Estas todas coman ratoncillos? Siempre se acostumbran a comer muertos. Vale. Al final se acostumbran. Puede haber alguna que solamente coma vivo porque... Bueno, porque no le estimula lo suficiente una persona muerta. Pero al final el olor, el olor es... Agarra. Siempre hay que ponerle miedo a la mano. Lo más cerca posible y así. Con una superficie. ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Chulísima! Un animal de sangre fría. Es decir, que no pueden regular su temperatura. Entonces la temperatura de ahora, que son 20... Y al final la piel es lo que permite que pueda tragar presa grande. Pero yo no. Está moviendo la manícula de derecha por la derecha izquierda. Sí. Puede respirar. Es verdad que acaba de comer las atocas. Lo primero que hace es vomitar. Es muy reciente. Es vomitan presas que llevan 3 o 4 días en el estómago. Que salen medio digeridas. Eso... No lo huela. Vamos a ver. La rancia. ¡Ostras! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Eh? Y así se resbala, ¿eh? Y ahora, enredada. Si la presa está quieta, generalmente, cuando se mueve, ellas van a avanzar muy despacio. Entonces, si me quedo quieto, normalmente se quedan quieta pensando a estar solo que tienen aquí. Entonces, me muevo y reacciona, ¿no? O sea, a veces se quedan completamente paralizadas porque ya han perdido de vista la presa porque no se está moviendo. Y, pues, está constantemente sacando la lengua y intentando localizarla con unos patos. Claro, ahí... Ahí tienes el plato, ¿no? Ahí lo voy a ir. Eso es el plato. Esa me muere. Ahí está. Lo voy a atacar lastre. Ahí está. Ahí está. Eso es lo que va a hacer. Mira, mira como se me lleva pa dentro. ¡Buah! ¿Qué pasará? La serpiente es que se va a un montón. Mira, a ver si consigo que esta lo haga. Si esta, hasta echa una madera. ¿Ves? La balza como avanzando muy despachito y utilizando la vista. Porque si hay movimientos con la balza, si no, se queda mucho más para la vista. Es que no saca ni la lengua. Cuando la muevo, avanza y saca la lengua. Entonces la aprovecha para ganar terreno. Pero en el momento que paras, se queda inmueble. Es un comportamiento distinto, ¿no? Es un comportamiento distinto, ¿no? Bien. ¿Dónde te quedas? Bien. Pelea. Me meto yo aquí. Ella no se va a mover. Ella va a esperar a que la presa esté a tiro. Y cuando esté a tiro, es cuando va a lanzar el boca al boca. Va rapidísimo, pero súper veloz. Están muertes a una velocidad increíble. ¿Has visto? No lo he visto. No se lo he visto. Esto tienes que grabar a cámara lenta. Nada muere y hace ¡plam! Y engancha. Supongo que siempre está enfocando el ratón. Entonces, supongo que le agra. Ah, pero... Mira. Aquí hay otra. Vamos a ver. ¡Joder, Dios! ¡Qué velocidad! Ahí, ahí, ahí. Que se fueran entre ellas. Ahí, 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 claro. Pero las dos tiran al mismo tiempo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! El hábval de ormen en mus. ¡Gracias! 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 Y ahora hay más de 100 huevos, solo desde este año, o sea... Nos padres reproductoren lo que hay aquí, por lo menos con 100. Y luego todos los años nacen unas 4, 7 horas, o sea, aquí nos quedamos con muchas por que son necesidades para la educación y la dejamos para. Mejorar una línea o tener una mutación... No es una falsa coral, es una serpente que excava, que come sapos y... tiene el mismo patrón que hemos dicho antes que parece una galleta, ¿verdad? ¿Se ha dicho algo? Sí. Pueden morder, si la queréis coger. A ver, esto es una herpiente que imita la cascabel. ¿Ves? Ya está, está la excesión. Este es el comportamiento que ella inicia para imitar la cascabel. Lo primero es coger la posición de ataque, ¿no? Mueve la cola muy rápido también, como una serpiente de cascabel. Y cuando ya se enfada, va a hacer como que me va a atacar. ¿Qué hace? Pero sin morder. Solamente, vamos a decir, intentando asustar. Y si sigo yo molestando a ella, que simplemente toca, va a hacer el sonido de la cascabel. Ahora. Ahora lo va a repetir más fuerte. Suena como un salajero. Sí. Bueno, no está muy bono en la boca, pero es similar a ese país. Bueno, lo mejor. Se trata como un salajero. Bueno, no está muy bien. Bueno, no está muy bonita. La podéis tocar si no pasa nada, es tocarla. La podéis tocar si no pasa nada, es tocarla. La podéis tocar si no pasa nada, es tocarla. La podéis tocar si no pasa nada, es tocarla. La podéis tocar si no pasa nada, es tocarla. La podéis tocar si no pasa nada, es tocarla. La podéis tocar si no pasa nada, es tocarla. ¡Gracias!